...moderno, progresista, de vanguardia, un escritor que está conectado con los tiempos reales, con la actualidad. Hemos decidido convertir esta entrevista en una experiencia de verdad. Jorge Abreed, ponte los audífonos. En una experiencia. En una experiencia. ¿Me visto? Alístate. Primero. No, me visto. Estaba... No, no, no. Sí, vístete, no vístete. Sí, sí, sí. Está saliendo en streaming. Ojo. Uno. La Paula Bravo contó recién un cuento de Sting en el programa de Jimmy Fallon. Y entonces dijimos, lo que pasa es que Sting, que hizo una cosa muy entretenida en el programa de Jimmy Fallon, se da cuenta de que son los invitados los que tienen que ser entretenidos. No los conductores de los programas. Error. No, no, no. Si no es un error. El error está en los invitados. Creen que nosotros tenemos que ser entretenidos al programa. Y Sting hizo esto. Mira, escucha. Esto fue lo que hizo con los rindos. Le piden a Sting que imite este sonido. Ok. Ahora vamos a escuchar el Sting. Ah, no, pero no. Yo te podría escribir un tratado al respecto. Espera, espera, espera. Está buena, otra. Este es otro, es muy popular. El de las marimbas del iPhone. ¿Viste? Es un invitado entretenido. Y además él puede durar cuatro o cinco horas, dicen, ¿no? Además, sexotántrico y todo eso. El entrevistado lo dejó todo en la cancha, nada que decir. Así que lo mismo esperamos de ti, Jorge Baradín. Por favor. Voy a hacer todo lo posible. A la luz de, esto es del año pasado, ¿no? Eso es del 2013, sí. Yuskuma. Sí. Así se llama. Un libro, una más de las entregas de Jorge Baradín, que son siempre apasionantes y que está basada en el caso del Cabo Valdés. Valdés. Sí, del Cabo Valdés. El Cabo secuestrado por los ovnis. Sí, este es como una especie de Marty McFly nuestro, ¿no? Un tipo que viaja al futuro, viaja al pasado. Pero ¿está basado o ese es como el puntapié? No, el puntapié inicial. Sí. El truco ahí es contar de... Lo que pasa es que, como dice la... Pero contémoslo del Cabo Valdés y contémoslo... Contémoslo del Cabo Valdés. Bueno, el Cabo Valdés es un personaje que, dentro del contexto de la dictadura, fue uno de los bufones, más o menos, por decirlo de alguna manera, de la época. Bufón al nivel del Cometa Halley, bufón al nivel de Yamilet. Un distractor de opinión pública. Un distractor, ¿no? Pero un maravilloso distractor. El Cabo Valdés. O sea, ¿tú no le creís nada al Cabo Valdés? Le creo todo. Pero entonces, ¿no es un distractor? También. No, porque el Cabo Valdés desmiente la historia, en el fondo. Sí, pues después dice que fue una experiencia religiosa, después dice que fue satánico, después dice que fueron los ovnis, después dice que fue una experiencia cercana a la muerte. Te quiero ver abducido por los ovnis, a ver si después salía hablando en español. Y un prototipo norteamericano también, pero es maravilloso. El Cabo Valdés. Y esto fue en 1977, para contextualizar. Y además, también dicen que fue un distractor contra la posible guerra contra Perú y Bolivia, de la época. Acuérdate que estábamos metidos. Justo en el 77, claro. En el 77, estábamos metidos casi en guerra con Argentina, con problemas en el norte, y viene y se le ocurre bajar. Y en plena dictadura. Un ovni a la Pampa Yuskuma. Había, eran las dos de la mañana, un cabo con siete conscriptos. Baja una luz, algunos la describen del tamaño de una manzana completa, otros un poquitito más chiquitita, que se acerca a ellos. Imagínate el pánico, siete pelados de distintos lugares del país, que además estaban tomando un trago que se llama cocoroco. Es un trago que funciona solamente en la altura, porque si lo tomáis a nivel de tierra, yo creo que te morís. ¿Te han contado esa talla que curan a un tipo en Calama y después lo bajan a Iquique y el tipo casi se muere? Y hasta ahí llega. Porque la diferencia de presión produce efectos distintos en el alcohol. Bueno, el cocoroco es algo que tú echas ahí en una olla, le tiras ahí un fósforo y se inflama, pero bueno. Y se lo toma. Y en la altura se toma. Y se vende en tarro. Lo hacemos maravilloso. Bueno, la cosa es que estaban en esta especie de experiencia religiosa, de estos conscriptos. Baja esta luz y lo ocurre es maravilloso, porque el cabo asume y le grita a esta luz en nombre de Dios, identifícate. Da dos pasos hacia adelante. Los caballos, las gallinas que habían, los perros, los conscriptos, estaban todos vueltos locos contra una pared, además, contra una pared de roca. Y el cabo desaparece. Como que camina hacia la luz y desaparece. Camina hacia la luz y desaparece. Eso de, no entres a la luz, es lo mismo. No camines hacia la luz. Y se vuelven locos los conscriptos, comienzan a buscarlo, corren por todos lados de vueltos locos, porque además estaban solitos, ¿no? Y eran puros cabros chicos. Y de pronto sienten un ruido como un saco que cae, pof. Y van a buscarlo. Y el relato oficial dice que encontraron en shock, con los ojos abiertos, temblando y murmurando frases inconexas a este cabo. Y con barba de más o menos una semana. Posteriormente. O sea, para él habían pasado cinco días. Al parecer. Y lo que apoya esto es algo maravilloso. Un reloj de cuarzo detenido cinco días adelante. Casio. No, es que lo maravilloso es que los relojes de cuarzo no se detienen. No. ¿Tú te acordás? Tú erís tan viejo como yo, pero tenías la misma edad que yo. Yo tuve. Yo también. Casio. Casio. Y te caché que hasta aquí están casi transparentes, pero se sigue moviendo. Y se sigue moviendo. Este estaba detenido cinco días en el futuro. Entonces, y de pronto este tipo los amarrean y dice, ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos, pero volveremos. Chan. Y cae desmayado. Esto en abril de 1977. El tema ovni estalla en octubre, noviembre de ese año, con el estreno de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Ya. Es decir, esto es. El tema ovni a nivel masivo. A nivel masivo, espantoso, me lo llevaron a ver al cine. O sea, esto es un anticipo espilmeriano. Esto fue un trailer, claro. Eso es un marketing transmite de la época. Marketing, claro. Bueno, y a este gallo lo han entrevistado en todo el mundo y a todos les ha contado una historia distinta y es una maravilla de la psicotrónica chilena. Oye, ¿para escribirlo lo conociste? No, no. Él cobra. ¿Cobra? Claro. ¿Todavía? Lo que pasa es que hay gente dispuesta a pagarle todavía y todavía está con que voy a sacar mi libro, voy a sacar dónde voy a contar la verdad. Y lleva 30 años. Ya, pero decíamos que este caso del Cabo Valdés es como el puntapié inicial. Solo el puntapié inicial. No es la base de tu libro. Sí. ¿Qué es lo que inicia? ¿Qué es lo que se inicia? Porque hay una historia distinta, de un abuelo, de la Dina. Sí, lo que pasa es que esto tiene dos lecturas. Una es un poco esta idea de un Chile en los años 70, donde tú estabas completamente aislado. Es decir, no solo estabas aislado geográficamente, era muy difícil viajar. Yo me acuerdo que era una locura cuando llegaba alguien del extranjero y traía matute, ¿cachai? Y tú traías blue jeans. Blue jeans de Argentina. De Argentina. Y cuando llegaba alguien a Miami ni te cuento. Oye, por favor, un Levi's en esa época era oro puro. Bueno, la cosa es que... Un turrón era oro puro. Los cigarros. Las colonias gelatis. No sigamos. Como dices tú, salgamos de eso. La cosa es que en este país, completamente bloqueado geográficamente, una isla en el fin del mundo, además bloqueado informáticamente. No tenía posibilidad de acceso, salvo Radio Moscú, no tenía idea de qué es lo que estaba pasando. Imagínate, desde el otro lado del mundo te estaban contando qué estaba pasando en Chile, porque no tenías acceso a información, no sabías lo que estaba pasando en ningún lado, ni afuera ni adentro. Y estaban, nos mantenían con Sábado Gigante y con estos personajes extraños como la curandera Yamilet, como el Miguel Ángel de Villa Alemana. Que salían cada cierto tiempo. Exacto, cada cierto tiempo salían estos distractores, estos espectáculos públicos. El Cometa Halley, ya lo decías tú. Exacto, entre ellos el Cabo Valdés, que fue portada durante meses en distintos diarios. ¿Cuál es el punto? Un Chile sedado, vendado, amarrado de pies y manos, enchufado a la televisión. Y el otro contexto es actual y es algo que está empezando a verse recién, que es qué van a pensar los nietos de los involucrados en violación a los derechos humanos de sus abuelos. ¿Qué van a pensar familiares que no estuvieron involucrados en el proceso político? Lo que le pasó, por ejemplo, al sobrino de Jaime Guzmán, que sacó la película. Lo que le pasó a una amiga, que era una amiga que me escribió a raíz de la novela, que su abuelo, sin saberlo, ella de la Juventud Comunista, estuvo involucrado en la muerte de gente en Paine, entre ellos el papá de la Pamela Pereira. Y ella se enteró dos años después que el abuelo murió. Y su abuelo era, al igual que el de mi novela, el que la llevaba al parque, el que le compraba el helado, su abuelo dorado. El abuelo. Entonces, ese tema que encuentro yo que es un tema emergente, también está tomado un poco en la novela. Jorge Baradita ha escrito varios libros, varias novelas, y en varias de ellas, el tema del golpe de Estado, el tema de la unidad popular, el tema de la dictadura y sus consecuencias posteriores, está siempre mezclado con la ciencia ficción, siempre mezclado con un mundo absolutamente fantasioso, pero con lógica interna, que es la gracia de la ciencia ficción. ¿Por qué vale la pena escribir libros todavía? Mira, con respecto, decir algo con respecto a lo que tú estabas comentando. La ciencia ficción siempre ha sido, históricamente, quizás el vehículo más, no voy a decir confiable, pero uno de los reflejos más claros de la realidad circundante, de las realidades contextuales. Cuando alguien lee, por ejemplo, en el siglo XIX, La máquina del tiempo, de Wells, resulta que viaja al futuro y encuentra una raza de seres perfectos y maravillosos, los Eloy, que son tontos y que se alimentan de unas maravillas que no saben de dónde salen. De noche salen los Morlocks, que manejan las máquinas y son unos seres contrahechos, que van y se alimentan, son caníbales, se alimentan de estos seres hermosos. Mil ochocientos noventa y nueve. No era más que el temor de la clase noble, que se habían convertido en unos imbéciles, en dógamos, llenos de problemas a la sangre, eran unos verdaderos estúpidos. De hecho, estúpidos como Wilhelm y los Habsburgos llevaron un poco al suicidio a Europa. Versus las masas obreras. Claro. Feas, contrahechas, los veían así, ¿no? Los obreros que, claro, que no los veían, pero que salen en la noche. Están en la noche. Con la metáfora. Entonces, esa idea, esa metáfora, esa analogía, que es una de las características históricas de la ciencia ficción. Ha sido capaz de reflejar incluso a veces con mejor ojo la realidad que cualquier novela de las más realistas que... A propósito de eso mismo, hoy día buscando material para la entrevista, encontré una reseña que ya ni me acuerdo de quién era, pero decía que Jorge Varadit pertenece a una generación que se ha dado cuenta que la única forma de revelar lo real es fantaseándolo. Ah, claro. Es que es un poco eso. Imagínate que... A ver, es que es al revés. Una cosa que yo persigo o una cosa que me interesa es lo siguiente. Hay ciertos niveles de la realidad que son realidad. A mí me interesa algo que se llama hiperrealidad. ¿Qué pasa? Cuando tú lees una novela de realismo, fíjate que hacen todo lo posible por extirpar cualquier aspecto que pudiera tentar contra el concepto de realidad. Por ejemplo, en esas novelas realistas, que son las que dominan la escena literaria chilena, nunca aparece un fantasma. Todos tenemos fantasmas familiares. Nunca se habla de que tú sacas un iPhone y te puedes conectar satelitalmente con Tailandia. No hay nada raro. Y resulta que tu vida está llena de cosas raras. Todo el rato. Lo que pasa es que las mantenemos en una especie de punto ciego donde las olvidamos. O sea, ejemplo. En la semana del terremoto en Iquique, de este año, esa misma semana, una ciudad chilena se movió 40 centímetros, una mujer descuartizó y cocinó a su marido y un rayo mató 40 vacas en el sur. En un lapso de cuatro días. Esos son pics dentro de la realidad. O sea, sumado efectivamente para su vida. Todo esto sale en las noticias. Todo esto sale en las noticias. Como te comentaba antes, no sé, transexuales, videntes, lectores de tarot, asesores de políticos chilenos. Eso existe. Eso no es una... No es una novela. No hay para qué inventarlo. No hay nada que inventarlo. Ese nivel de realidad es el que me interesa. Ya, pero es que ese... Ah, ok. La descripción y ese nivel de realidad, por supuesto. Pero en la práctica, tú estás haciendo lo mismo que hacía Julio Verne. Ah, sí, pues. Cuando escribís un libro. ¿Por qué el objeto, este objeto libro, este objeto que antes se escribía con tinta en un papel y ahora se escribió en un computador? Es la única diferencia. Pero básicamente el mismo ejercicio. Sigue siendo válido hoy. Ahora que estamos en la feria del libro, están todos los escritores como... En su semana. Me encanta la pregunta, Pajarraco. Muy bien, Jorge. No tiene ningún sentido. O sea, hay un tema, por ejemplo, que me gustaría instalar acá. La filsa vende libros. El problema, por ejemplo, de la lectura se le adjudica también a los libros. El problema de si estamos en una crisis cultural o no también se mide a raíz de libros. Los libros son caros, por el día. Y el libro es un producto privado, cultural, pero es un producto privado. Es una unidad de venta. Cuando dicen, ya no se lee en Chile, es en relación a cuántos libros se leen. La verdad es que yo estoy leyendo cada vez menos libros y estoy leyendo cada vez más artículos, PDF. A través de Internet estoy leyendo muchísimo más. La unidad libro es una unidad instrumental a una industria que es privada. O sea, no has dejado de leer. No he dejado de leer en ningún momento. Claro, equivaldría a decir que como no se venden discos físicos, como no se venden CD, no se hace música. No es cierto, es lo mismo. Hay que tener súper claro eso. En redes también he estado escuchando muchos reclamos en contra de la filza y cómo está en contra de todo esto del fomento de la lectura. Hay que tener ojo. La filza no es el hogar de Cristo. La filza es una empresa privada. Es un poco la paramilitar de los editores. Llega un momento. No es la Teletón, te fijas. O sea, es la Teletón, en el fondo, de alguna manera. Y lo que hacen es promover la venta de un tipo de producto. Y si ellos quieren poner cara a la entrada para filtrar a la gente, porque quieren que entre la gente que tiene poder adquisitivo. Si quieren restringir la cantidad de gente que usa la invitación para entrar a los lanzamientos, también tienen su completo derecho de hacerlo. Ahora, todo esto dentro de una ética que está súper aceptada hoy día, que es que las empresas privadas tienen derecho a comportarse como tiburones. Ellos quieren comer. Hay que entenderlo. Son animalitos y tenemos que dejarlos ser. Ya, pero en la filza, tú estuviste en la filza hace poco. Yo estoy todos los años. Estuviste en una charla como la novela gráfica, ¿no? Como la revolución de la novela gráfica. Porque mal que mal era una fiesta de escritores también. Sí, porque estamos metidos en la industria. Eso me lo financia una transnacional española. Eso es esto, el libro... La novela edición, digamos. El diagnóstico estudio es uno, pero tenés claro que no hay de otra, digamos. O sea, imagínate, estoy con una polera de un grupo terrorista de los 70 y estoy hablando de industria privada y de transexuales. No me creáis mucho. Ya, ok. Ok, o sea, no te creo más. No, 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 sí, créeme todo. Ya, pero vale la pena seguir escribiendo. Como Kalavsky. Sí, absolutamente. Sin duda. No, no me pongas de ejemplo a Kalavsky. ¿Le tienes miedo aquí a Kalavsky? ¿Nosotros dos? ¿No? ¿O no? Kalavsky lo tiene miedo a nosotros. Cada vez que reemplazamos a la Paula Molina quiere que vuelva. Él es un panda maravilloso. Lo que pasa es que ella lo protege, ella lo adoptó. Eso es. Cuando estamos nosotros como que viene una vez a la semana. No, pero ¿por qué escribir libros hoy día? Escribir libros hoy día es un desafío, pero yo creo que el mayor desafío es escribir, y aquí me voy a poner medio contingente, pero es escribir libros para que los niños vuelvan a leer. Se hace imprescindible una pequeña agenda. Yo no creo en las agendas de artistas, pero es súper importante que los niños empiecen a leer de nuevo, y con lo que se está haciendo hoy día, como estoy metiendo el tema, súper torpe, no sirve para la radio. Es necesario. ¿Qué cuento que ha salido Regio? Después hago lo de los rintos. Al final. No me he visto. El tema es ese. Hay un gran vacío en la lectura infantil. En la lectura infantil se les están entregando unas especies de libros de autoayuda espantoso, como autoayuda para niños. A mi amiga se le cayó un diente. No hagas bullying. No hagas bullying, y son libros, un poco hablábamos el otro día, vienen de una deformación histórica chilena, que es que en este país de urgencias necesitábamos educar a la gran masa obrera, y gobernar es educar, para que se introducieran en el proceso productivo. Entonces, la educación pasó de ser algo con valor per se a una cuestión utilitaria, con la gran frase que hemos visto todos los que somos de clase media-baja, ¿no? Un cartón para que surja en la vida. Para que seas alguien en la vida. Exacto. Por lo tanto, los libros tienen que servir para algo. Dentro de esa misma lógica, los libros deben servir para algo. Y tenía un montón de cabros chicos de 7 años, entre ellos mi hijo, absolutamente aburridos, con los libros espantosos. ¿Y para qué querés que lean los cabros? Si a los cabros les gustan los videojuegos, ¿no te interesa hacer un videojuego con argumento, por ejemplo? Claro que lo he hecho. Yo estoy interesado en la narrativa, no solamente en los libros. Es por eso que digo que es un producto más. O sea, que lo que interesa es narrar a través de video, a través de documentales, a través de sitios web, juegos. Lo he hecho todo eso para mis libros. Si el tema... Pero tú dices, quiero que los niños vuelvan a leer. ¿Por qué? Sí. Porque el libro es una máquina, es un producto de tan mala calidad. El alfabeto es tan torpe, tan estrecho. El alfabeto tiene 26 caracteres. Es tan limitado que tenés que hacer maravillas para hacer maravillas. Tienes que torcerlo de tal manera y tener tal destreza y forzar de tal manera la cabeza para que funcione, que se convierta en la bicicleta del cerebro. Eso es lo que tiene de valor. Y otro, que no es menor. Solamente a través de un libro puedes meter a todo el elenco de Hamlet en la pieza de tu cabrero chico. Puedes traer a todos los dioses del Olimpo e instalarlos en el borde de su cama o puedes hacerlo viajar al espacio. Y que él echa a funcionar su cabecita. Ese es el valor. Por eso que esas porquerías de libritos de que se me cayó un diente y mi amigo me hace bullying, no les están ayudando en nada. Eso deberían encargárselo a las profesoras, a los orientadores. Los libros son para que el cabrero chico vuele, se le dé vuelta la cabeza, desarrolle músculo. Y en eso también has estado, ¿no? ¿En eso también has estado? Estoy en eso ahora. ¿Haciendo qué? Un cuentito. Un material. Y trabajando con un editorial. A ver si no me mandan preso. Ese desafío es el que hace Jorge, el que emprende Jorge Baradit siempre en sus novelas, la última de las cuales es Yuskuma, del año pasado, a propósito de la Feria del Libro y a propósito de todas estas cosas, estuvimos conversando con él. Sí, oye, hay que decir... Tienes que hacer la parte entretenida ahora. Ya. No, pero ahora viene la venta. Ok. Yuskuma ganó el premio municipal este año. Cierto. Y esa es la razón por la que invitamos a Baradit. Ahora me acabo de acordar. Eso era. Me acabo de acordar de la Municipalidad de Santiago. Exacto. Es que tuvieron una escasísima difusión. Pensáis que no lo difundieron en la Municipalidad de Santiago. A mí me llegan los comunicados. Y difundieron como, se van a entregar los premios. Exacto. Y después nunca supe quién ganó. Bueno, es porque andan preocupados a cambiarle el nombre al cerro y a andar con la fotillería. ¿Qué premio ganó? La fotillería ganó. Ganó el premio municipal de Santiago, categoría juvenil. ¿La mejor novela juvenil? Sí, Yuskuma. Entonces, vayan a la Feria. Por el público, no por el autor. O por el autor. Los joven por el público. Los joven por el público, sí. No, pero yo soy joven. Yo tengo 80 años. O sea, tengo 45 años, pero no se nota. Eso. Vayan a la Filsa. Compren Yuskuma. Compren cualquiera de mis libros. Voy a estar el día sábado a las seis y media firmando partes corporales, todo lo que ustedes quieran. Libros, revistas, poleras, pechugas. Zonas del cuerpo, sí. Es bonito eso. Jorge Varadita estuvo con nosotros en otro cuento en Cooperativa. La pausa. Chao, Jorge. Tecnología, innovación y tendencias.